¡Ay, tío, en la Casa del Boxeo! ¡Saúl Canelo Álvarez! Seguimos aquí en San Diego, California, con Saúl Canelo Álvarez. Y bueno, toda la semana, Saúl, aquí en la Casa del Boxeo tenemos extraordinarios combates, lo mejor que hay a nivel internacional. Y bueno, pues este chico, 15 victorias, 15 knockouts, todos en el primer round, dice, yo quiero pelear con Saúl Canelo Álvarez. Todo mundo quiere pelear con Saúl Canelo Álvarez. ¿Por qué será? No, la verdad es que me halaga, ¿no? Por algo será y me halaga. Me siento muy orgulloso de eso y pues es normal, creo que es normal. Cuando estás en el número uno, pues todos quieren pelear con el número uno para ser el número uno, ¿no? Y me halaga y me motiva mucho más. Saúl, entrando en materia con lo que sucedió el día de ayer, precisamente que Eddie Reynoso comunicó que ya eres agente libre. Se había interpuesto una demanda contra Golden Boy Promotions y venía ligado justamente este tema con Dizón, que fue la plataforma que pasó tus últimas tres peleas. ¿Por qué se presentó inicialmente esta demanda? ¿Qué es lo que no te habían cumplido? ¿Qué es lo que no tenía contento a Canelo Team? Pues mira, no puedo hablar mucho de detalles, pero lo más importante es la demora de las peleas, ¿no? Que me tenían sin pelear y había detalles así, ¿no? Entonces lo que yo quiero es pelear y seguir haciendo historia y seguir mi carrera, ¿no? Eso era lo importante de todo esto y gracias a Dios, pues, obviamente tuvimos que hacer todo este rollo de la demanda y cómo se tienen que hacer, ¿no? Las cosas legales, pero gracias a Dios nos resultó bien. Hicimos las cosas como se debieran de hacer, bien y con prudencia, pero con decisión, ¿no? Lo importante aquí es también queremos dejar un golpe de autoridad para que los peleadores que vienen también subiendo, que sepan que tenemos que en algún momento de nuestra vida tenemos que ponernos en una posición dura y difícil para que nos respeten, ¿no? Para que nos respeten y respeten nuestros derechos como peleador. En esta demanda que a final de cuentas llegó a buen puerto porque el objetivo que era desvincularse y quedar libre se ha obtenido, había una demanda de 280 millones de dólares que de alguna manera habrá sido un factor justamente para que en el arreglo, tú me lo dirás, pues cada quien continúe con su vida, ¿no? Tú como peleador, agente libre, los promotores como promotores y la plataforma como plataforma, pero ¿esto queda simplemente así como una disolución o hay algún pago de alguna de las partes? Mira, como te digo, es delicado hablar de ese tema porque cuando llegas a una solución, pues no se tienen que hablar de muchos temas, pero aquí lo importante no era el dinero, ¿no? Lo importante es yo seguir mi carrera y era lo que menos me interesaba, ¿no? Si se dio mucho, si se dio poco, no es lo importante para mí. Lo importante es que estoy contento porque pudimos llegar a un arreglo y quedar a gente libre y poder seguir mi carrera. Ahora, ¿qué significa esta situación en la nueva etapa de Saúl Canelo Álvarez? Ser agente libre significa que estarás siendo promotor o copromotor de tus propias peleas para que de alguna manera tener el control de los eventos en los que tú participas, así será. Mira, es uno de los días más importantes de mi carrera, ¿no? Uno de los días más importantes de mi carrera y creo que vienen cosas muy buenas. Aquí la idea que tenemos, Eddie y yo, pues es ser promotores y tener unas copromociones con cualquier promotor, ¿no? Y hacer buenas peleas y poder tener la oportunidad de hacer buenas peleas con contrincantes que sean estilos para que se acomoden buenas peleas y darle al público lo que merece, ¿no? Eso es lo importante ahorita y lo que queremos es eso. Acerca en el opromotion y copromoción con otros promotores. Fíjate, Saúl, lo que mencionas me parece muy interesante porque cuando un peleador está firmado, signado, con un solo promotor, evidentemente, pues corresponde a actuar donde su promotor le dicta y es ahí en el paso de los años en este deporte donde nos hemos encontrado que muchas combinaciones no se pueden dar por los propios intereses de los promotores. Lo que me quieres decir es que aunque hagas alguna copromoción, de alguna manera será por el evento o por dos eventos o una cuestión más limitada para de esa manera el poder voltear hacia otros horizontes y entonces buscar a los peleadores que realmente representen un mayor espectáculo. Así es, eso es lo importante, eso es a lo que me refiero. Acerco promociones que podamos en el futuro, acerco promoción con tal promotor o con este promotor o con el otro, poder hacer las peleas que la gente quiere ver y eso es importante para mi carrera y al final es lo que quiero, seguir haciendo historia, seguir haciendo buenas peleas y estoy muy contento por eso porque al final se logró el objetivo. En el comunicado que dio ayer a conocer Edi y Ruinoso, tu manager, tu hombre de cabecera, tu amigo, tu hermano con el que has construido precisamente el éxito de la historia del Canelo dice, estamos listos y estaremos con un combate en este 2020 prácticamente dándolo como una gran posibilidad y como un hecho. ¿Qué hay de que puedas pelear en este 2020, Saúl? Porque el tiempo ya se nos termina, estamos en noviembre. Sí, hay grandes posibilidades y eso me pone muy feliz porque al final no quiero irme en el 2020 sin una pelea, es mucho tiempo para mí estar inactivo, la verdad es que no he durado más de un año sin pelear en toda mi carrera, entonces sí quiero regresar al cuadrilátero este 2020 pero vamos a ver, vamos a ver cuáles son las opciones y también pensar con cabeza fría sin acelerarnos y hacer las cosas bien, pero sí queremos y tenemos todo el entusiasmo y las ganas de pelear este 2020. Pues en el calendario veo que ya nada más queda así como una fecha el 19 de diciembre para que manchen los tiempos. Si hubiera esa pelea sería el 19 de diciembre, salvo que se arregle todo lo necesario. Sí, o no me importa si sea Navidad o 19 de diciembre, Navidad, no me importa, lo que quiero es pelear este año y cualquier día para mí, cuando hay que trabajar, hay que trabajar y estoy dispuesto a sacrificar cualquier cosa por pelear. Desde luego, al haberse hecho el anuncio el día de ayer, inmediatamente empiezan en el terreno deportivo a establecerse posibilidades, opciones contra los mejores. Se habla ya de un Kale Planet, incluso algunas plataformas, ya sabes que siempre gustan de querer adelantarse a todos, publican Kale Planet contra Saúl Canelo Álvarez el día 19. Pero por ahí están los dobles de Callum Smith, el de Billy Joe Sanders, después de la actuación que tuvo Germán Charlo, también muchos dicen, no, lo queremos ver contra Saúl Canelo Álvarez. De esta baraja de peleadores que son los importantes, los destacados a nivel mundial, ¿hay alguna posibilidad y alguna preferencia? ¿Alguien con el que tú dijeras, quiero darme un tiro con este peleador? Pues todos me gustan, la verdad, todos me gustan, yo lo que quiero es hacer buenas peleas y que la gente vea grandes peleas y pues todos son muy buenos peleadores, ¿no? Entonces, vamos a ver cuál de estos se acomoda más y está listo para diciembre también y pues que sea una buena pelea, ¿no? También se habla que con esta situación, Saúl, tu figura puede trascender más, ¿a qué me refiero? Normalmente el mercado para los peleadores mexicanos trascendentes, importantes, pues han sido tener peleas sobre todo aquí en los Estados Unidos y también en alguna oportunidad regresar a México. Pero el objetivo, la búsqueda sería tal vez pensar en ver a un Canelo peleando en Europa, ver a un Saúl Canelo Álvarez quizá contra Murata en Oriente, en Japón, es decir, hacer de Saúl Canelo Álvarez una figura global. Claro, me encantaría, me encantaría la posibilidad de pelear en Japón. Tengo esas ganas desde que tengo 18 años cuando acompañé a Eddie a Japón y me encantaría la posibilidad de ir a pelear a Japón y obviamente a Europa, a cualquier parte del mundo me encantaría. Creo que quiero probar nuevos horizontes, nuevos escenarios y eso a mí me motiva, me motiva mucho poder conocer otro tipo de sentimiento, creo que en cada uno de los escenarios que he ido son diferentes vibras, todas muy bonitas, diferentes y eso me causa emoción. Oye, Saúl, vemos precisamente, reitero, ahora que llegamos al entrenamiento te vi muy rápido, te vi sobre todas las cosas muy fuerte, pero te vi muy motivado, o sea, tu rostro irradiaba motivación, es decir, ayer se comunicó que eras agente libre y hoy estabas en el gimnasio entrenando, pero a marchas forzadas, como si la pelea la tuvieras ya en 10 días. ¿Tú sientes esa motivación de decir, viene una segunda etapa en mi carrera que va a ser mejor o más importante que la primera? Eso me motiva muchísimo porque viene una segunda etapa en mi carrera, quizás la mejor de mi carrera. Entonces, veremos en el futuro, pero eso es lo que deslumbra, que sea la mejor de mi carrera y me motiva muchísimo porque quiero lo mejor para mi carrera y obviamente dejar un legado grande en el boxeo y no nomás en el boxeo, sino todo el ambiente fuera del boxeo que los peleadores que vienen subiendo, pues que aprendan y que tengan esa motivación y ese ejemplo a seguir. Algo que vimos justamente en el gimnasio y que lo hemos visto todas las veces que nos has dado oportunidad previo a cada una de tus peleas es ver que hay la idea, la filosofía de encontrar valores boxísticos, pero no solamente mexicanos. Los encontramos a Oscar Valdés, es cierto, está trabajando el Pantera Nery, Julio César Ray Martínez habla maravillas de Canelo, tiene un muchachazo tremendo, lo hemos tenido aquí en la Casa del Boxeo, pero también hay un cubano, Frank Sánchez, en los completos, hay peleadores también estadounidenses, hay europeos. De pronto Canelo Tinto, gimnasio aquí en San Diego, se ha convertido justamente en la casa de aquellos peleadores que quieren cumplir un sueño. Así es, me da mucho gusto, la verdad, porque Eddy se ha merecido todo esto y ahorita todos los muchachos que están ahí están motivados porque tienen al mejor entrenador del mundo y pues estoy muy contento por Eddy porque Eddy ha hecho un establo de Canelo Team muy completo y el que va ahí tiene que ser disciplinado. ¿Por qué? Porque tiene un ejemplo ahí de disciplina, ¿no? Que nosotros nos hemos dedicado 100% al boxeo, somos disciplinados a pesar de que hemos ganado mucho, seguimos siendo disciplinados y creo que ese es el ejemplo más grande que puede tener un peleador porque yo vi cuando iba creciendo Eddy con el Chololo y vi la disciplina que tenía el Chololo y eso yo lo aprendí, ¿no? Y lo sigo poniendo en el gimnasio, la disciplina. Y la verdad es que estoy muy orgulloso de Eddy, de que ha forjado un equipo y varios peleadores que están motivados ahí con él y eso me da mucho orgullo. Platícame un poco más de Eddy porque lo que yo observo es que no solamente es un estudioso del boxeo contemporáneo, sino también del boxeo de mucho tiempo y hace análisis extraordinarios, establece estrategias importantes para cada uno de tus combates. Te hemos visto salir como un peleador que va hacia el frente en todo momento o también como un boxeador elusivo que primero intenta quitarse golpes para después contragolpear. Pero también vemos en Eddy a un hombre que ha sido capaz de establecer con sus peleadores, negociaciones con los más grandes promotores del mundo en la actualidad, Eddy Hearn de Mushroom, Bob Arum de Top Rank, con El Heyman también, PBC, en fin, con todos los promotores a nivel mundial, con Fernando Beltrán en Sanfer para los muchachos también que tienen mucha actividad en nuestro país. Platícame de Eddy Reynoso y realmente qué fue lo que siempre viste, Nelly, que estuviste convencido de que era lo mejor para ti a pesar de que en su momento había comentarios adversos y hoy por hoy Eddy sin duda alguna el mejor manager del mundo. Yo siempre vi a Eddy como el mejor entrenador del mundo porque yo sé sus capacidades, es una persona que le gusta aprender, que le gusta seguir superándose, le gusta aprender y eso es muy importante. Pero más que nada yo creí siempre en él por la persona que es, por la persona leal que es, lo buena persona que es, eso siempre tuve confianza y también que le gusta aprender, que le gusta aprender cada día y pues ha logrado muchísimas cosas la verdad y eso me da mucho orgullo a mí, yo siempre lo he dicho y siempre lo he dicho en Bolsa Alta que es el mejor entrenador del mundo para mí desde hace mucho tiempo. Gracias a Dios se lo reconocieron en el 2019 y eso me enorgullece mucho y Eddy tiene la capacidad de seguir haciendo muchísimas cosas más en el boxeo. Indudablemente, Saúl, se vienen tiempos extraordinarios para lo que será tu carrera boxística. Platícanos un poco cómo has vivido este año 2020 que en todo el planeta nos ha afectado el tema del COVID. Pareciera que incluso, fíjate Saúl, que esta circunstancia del COVID provocó que finalmente una idea que ya tenías de tiempo atrás de ser agente libre, pues marcar el rumbo y el destino para que se lograra precisamente en este 2020. ¿Cómo has manejado este tema de la pandemia? Pues mira, yo el 2020, pues obviamente como todos, ¿no? Encerrados con todo este tipo de detalles, trato, he tratado de ayudar a la gente que pues desgraciadamente por todo esto que está pasando de la pandemia, pues necesita, ¿no? Que la ayuden y pues he tratado de ayudar lo más que puedo y lo hago de corazón, ¿no? Lo hago, no lo hago, me hace sentir bien, me hace sentir que puedo aportarle algo a la gente y eso me enseñó mucho, ¿no? El 2020 también. Me la he pasado tranquilo, obviamente, con este tipo de detalles en negociaciones y yo, pero en sí creo que en el lado bueno, pues fue algo muy bueno para mí, ¿no? Dicen que Dios sabe por qué hace las cosas y pues para mí en ese sentido, pues estoy contento. Lo malo es que no he peleado, pero estoy contento por una parte, como te digo, Dios sabe por qué hace las cosas y estoy muy contento por lo que pasó en este lado del 2020, ¿no? Pero por la otra, pues obviamente todo lo que ha sucedido, trato de poner mi granito de arena y obviamente de no pelear, pero como te digo, estoy contento de lo que pasó y siempre he sido una persona que siempre piensa a futuro, siempre piensa adelante, nunca se queda ahí sentado, decir, ay, ya está pasando esto, ¿no? Vamos a ver cómo se soluciona. En esta vida para todo hay solución y hay que seguir adelante. Te hemos visto en algunas oportunidades en este 2020, te visitamos en Guadalajara a principio de año con motivo justamente del torneo de golf que tenemos en Ciudad de México, que es de los más importantes a nivel mundial, también te vimos y he visto tu evolución también en el terreno personal porque te veo muy hecho como hombre de familia, muy sereno, este, ¿qué nos dices al respecto? O sea, ¿esto también te ha venido a dar una madurez para ser un mejor atleta de alto rendimiento? No, la verdad es que pues vas madurando, ¿no? Y la persona que quiere aprender y está consciente de las cosas, pues siempre yo en las noches me acuesto y analizo todo lo que hago mal y también lo que hago bien o lo que estoy haciendo o lo que voy a hacer y soy una persona que le gusta aprender y pues me ha servido mucho y día con día voy madurando, voy a seguir cometiendo errores, obviamente, pero siempre he dicho que el que le gusta aprender y el que le gusta hacer las cosas pues no va a cometer el mismo error que ya cometió, ¿no? Entonces me gusta aprender y voy a equivocarme muchas veces más en la vida, pero no de la misma cosa. Entonces eso es lo que siempre tengo en mi mente, tratar de hacer las cosas lo mejor que se pueda. Soy ser humano y obviamente me voy a equivocar en algún momento otra vez, pero soy consciente de eso, ¿no? Soy consciente de eso y la vida se trata de aprender y nunca dejas de aprender. Hemos observado este año también que sigues siendo un enamorado del golf. El golf a tu vida llegó para quedarse. Porque te vemos ya incluso integrado en lo que es tu actividad y tu preparación de atleta de alto rendimiento, todo lo que hace en el gimnasio, tu sesión también aeróbica que a veces nadar o correr y pues ya le sumaste el golf, ya es parte de... Cuatro veces a la semana practico golf, no importa qué y los fines de semana juego. Entonces el golf llegó para quedarse, es algo que me distrae, me relaja, me hace sentir bien. También dejo cuatro o cinco horas mi celular sin verlo y eso me hace sentir bien, ¿no? Mi cabeza, mi mente se relaja. Entonces se llegó para quedarse y aparte que es un deporte muy difícil, muy complicado, es demasiado. Y eso me gusta más porque me hace poner retos de que puedo, de que puedo hacerlo, puedo hacerlo. Y gracias a Dios, pues le encontré un deporte, otro deporte que me apasiona. Que eres muy competitivo en todo. Sí, en todo. Me consta, ¿no te gusta perder ni en las canicas? No, nada. No, no, obviamente. Y así sea por un dólar, no importa. O sea, lo que no me gusta, lo que no me gusta es perder y por eso me gusta practicar y me gusta hacer las cosas bien. Oye, Saúl, pues te queremos felicitar por esta nueva etapa que se viene en tu carrera como agente libre. Nos has dejado ya una perspectiva clara precisamente de lo que será la administración de Saúl Canelo Álvarez y lo que buscará precisamente con estas copromociones o con algunas promociones también enteramente tuyas. ¿Para cuándo, en los próximos días, cuándo nos avisas si tienes pelea en este 2020? Yo espero que la siguiente semana ya tengamos algo hecho, concretado y poder anunciarles al público qué día, con quién, dónde y pues va a ser un momento muy especial. Un momento muy especial y, por supuesto, en la casa del boxeo, Saúl, como han sido ya desde los últimos años. Sin duda, claro que sí. Estoy muy agradecido con ustedes por todo el apoyo que me han brindado y, pues, como siempre, ahí vamos a estar. Perfecto. Bueno, continuamos aquí a través de Box Azteca 7, la casa del boxeo. Saúl Canelo Álvarez desde San Diego, California. Seguimos disfrutando de nuestra transmisión, Saúl. Claro que sí, vamos a seguir disfrutando de esta transmisión. Bueno, perfectamente, continuamos en la casa del boxeo y muy pendientes por todas las noticias que ya se vienen de Saúl Canelo Álvarez. Continuamos.